Con la presencia de directivos y funcionarios de la Universidad de Talca, la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración realizó el lanzamiento del proyecto ERP. Esta iniciativa institucional consiste en la implementación de un software de gestión empresarial totalmente modular e integrado que permitirá administrar información en tiempo real en todas las áreas de la corporación. Todos los procesos administrativos de la universidad son una forma de dar respuesta a requerimientos de nuestros clientes internos, tanto internos como externos, entendiendo las facultades, los institutos, las distintas instancias del campus, de los distintos campus que nos permiten llevar a cabo cada uno de estos requerimientos. Pero por otra parte también poder atender de mejor forma, con mayor fluidez, con mayor rapidez a nuestros proveedores y a todas las empresas con las que la universidad se relaciona. De una otra manera también vamos a tener de retorno una gran capacidad de gestión de la información amplificada considerablemente, de tal forma que nos va a permitir ampliar no solamente nuestro potencial, sino nuestra capacidad de interrelación, tanto en proceso administrativo interno, como en nuestra relación con actores externos dentro del sistema. El sistema de planificación de recursos, o ERP por su sigla en inglés, modernizará la gestión administrativa de la universidad mediante una solución tecnológica que buscará integrar, unificar y optimizar los procesos en los cuales participa la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración. La universidad hoy día está en un crecimiento constante y para ello se tiene que apoyar de un buen sistema. Y un sistema ERP de clase mundial sería lo ideal para poder manejar y seguir creciendo en la universidad. Eso es clave. Actualmente se están conformando los equipos de trabajo en la Universidad de Talca y las capacitaciones en diversas áreas administrativas para concretar la implementación proyectada para el mes de enero de 2017.